bueno hola estamos de vuelta acá en el juguito de fútbol este porque vamos a seguir con el mundial quedamos con creo que perú si no me acuerdo creo que lo habíamos ganado argentina y ahora nos toca contra brasil así que vamos a ver que sale es aquel interno por eso se da un desmueve pero 80% de la mayoría de los jugadores se dan en gamonashi para hacerle aquí y en nanokaka y aquí pero te pica la mano tres años para pasar optimada de la pilota ahi esta el gorro ahi esta bien les pica las cartas no para andar a ti que hice pasale bien a casa igual no no a piruano por sí viene por salatín en todos primos no 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 te pica la mano corre para salir no dónde va no te pica la mano no corre corre bien lo que acaba no 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 pero me cuesta bando me cuesta bando me cuesta bando me cuesta bando no le hice mierda no cambia a ese buena arquera me parece el dios bien cola Todavía vamos 0 a 0 Creo que hicimos un octavo de década No, 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 que sí Ah, pelado Pelado Pero dale, quiero meter un gol Me cago en Venezuela Por cierto, no está Venezuela acá, ¿no? Solo está Paraguay, Perú y Chile Y Argentina Venezuela no está, no sé por qué Bolivia también está Gol Mira dónde viene aquí La idea es la pelota de lana Dale Sacale Bien, Sorete Tapio, pasale Pasale, tres años para pasar Bien Cal ¿Por qué derribó el personaje? ¿Derribó? ¿Por qué el personaje hizo una marcada? No, todo acumulado Pero pará, ¿por qué se va para abajo el muñequito? No, pará que me van a meter un gol ahora Uh, no fue Ah, que lo fue No, me paga Me paga lo suficiente para comprar una mansión Sacale la pelota de lana No Pero pará, me cambia de muñequito No Gracias Allá Bien Allá Allá No, le pasó a un argentino Un argentino Un brasileño Puch Vinicius Junior Que acá hay vicinos No, me pagan, me pagan Bien Pasale aquel Ok, sí, bien, bien Caca No, re lento No, ni me pagan No, no sé si se te puede comprarme El Titanic 2 Pasale Pero Ay, Sorete Con De una No, no 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 Sacale la pelota Si llegamos a perder No sé En octavo de final O En algún momento En algún cosa Se termina esta serie Así que para algunos Igualmente subí el primer La caja Subí el primer capítulo Y ya todo La odiaba Como las Bueno No tenía tanta visita Por el tema de que Lemmy también hizo lo mismo Y a nadie Importa lo mismo Me paga Salí de acá No Corre, corre Pégale Bueno, siento que Los muñequitos Serían Los que cantan De fondo Dicen Maradó Maradó Y empiezan a Aplaudir No sé si es así O en realidad Están diciendo otra cosa Pero para mí Dicen eso Pero donde está Mi muñequito Mi muñequito No, ha copito La pantalla Pero te pica la mano No Bien No Bien Como vea No sé si se escucha Dicen Maradona No sé si es por Diferencia Maradona Lo agudo Pero tranquilamente Puede ser El primer gol Ahí está El primer gol Del año El primer gol No quiero guardarlo Si, si yo tenía La cacha guardada Esa de Esa de Con Croacia Con Ra Turquía creo Un No me acuerdo Que país era Solo sé que era un peruano Bien Acá Bien Allaba No Que hace Al de abajo Y ya se había ido sin apelé pero no para que no bien y esto no quiso siempre cuando ahora que yo me mate es pasarle no 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 te pica la mano te pica la mano cola lo malo que tan fácil lo mismo es un peruano literalmente no me pide que este de la carcacheta voy a ganar así porque tan fácil sacarle bien bien aquel aquel no pucha bien ano caca toma para qué está pasando dame la pelota no cambiarlo preparada con los cambios de muñequitos no me pagan bien caca caca pero dio pasarle qué está haciendo mi muñequito bien bien no va a quien le pase bueno igual está bien no a donde tiré panzón hambre panzón hambre llegaba a sacar la pelota de si seguramente era golo la tiraba a la solita sacarle la pelota que cantaba con no cambiada y está corre no me pica la mano pegale no casi que está haciendo por lo que está haciendo muñequito ahí por lo que está haciendo muñequito ahí por lo que está haciendo me siento pero eso para mí vamos a llegar por lo menos a octavo de final no octavo de final vamos a llegar por lo menos a semifinal y ahí ya me voy a perder por no sé no 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 caca no me pica hice era golazo pero sin querer patié y salió como la mano ahí está ahí está para salir ah sobre ti no seguramente la voy a sacar nada bien caca toma por eso a casa ahora quiero ver como me quise gol en perspectiva de la quise ah como que la quise sacar pero se metió gol en contra básicamente una pinta de que todo acaba como el partido de argentina contra perú el de que subí hace unos días pero me pica la mano ¿por qué no hay nadie de abajo? ah no 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 pensé que iba a salir mal pero no salió mal para me olvidé que se lo quitó yo estaba lleno por el de atrás no 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 pasale tres años uuuh se le pegaba una patada muñequita no no me paga me paga me paga me paga pasale no pero deja de pasarle los brasileros no no cambia si sí si está bien no 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 me pagan peruanamente a las trompas para para pero quiso pero miércoles pero movete estaba tiso un muñeco no se si vieron sacarle bien creo que hay alguien abajo así que por si la veo así no era bien pasale bien 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 pucha pero gol ahí despacio a los huevos quise sin querer apretar el botón de derribar y seguramente le iba a pegar una buena patada y seguramente terminaba en penal como lo estaba mirando arriba de mi personaje ahí está no no pero corre pégale una trompada no no sos un vado pero mira donde quedó el muñequito ano sobre y te pegale una trompada ojo santamaría cambale no ahí está para accionar un segundo pasale gol gol me cago en tus padres 3 que dijeros que dijeros ahora no pero no con el anos me cago en tus padres 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 yo no quiero que ya no hay yo creo que una vez estaba jugando un partido así normal, me puse a Perú y me tocó contra Eslovaquia, me tocó nadie, eh, loquito ancestral, disparo de una, eh, acá, salud, bien, suerte. El boleto así estaba yendo con la pelota afuera, quiero ver, estaba yendo ahí de repente estaba ahí, se me ha vuelto, vuelto y parlo, 5 a 0, me ha ganado, eh, acá, alaquero, bien, mira todo cálculo, chac, jajaja, mira todo cálculo, jajaja, mira todo cálculo, jajaja, calculó la banda de la mierda no me cagó ahora que me meten un gol y nos cago no 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 también muy bueno que lo pasamos 5 a 0 a brasil lo cual los brasileños me pueden fuma igual que lo argentino en el anterior me elegiría argentina pero vale plata o sea plata dame que como argentina vale de dólares o sea plata de google play no a quien le pase con un baño no sé qué estoy diciendo yo tratar si me meten un gol no pasó nada no quiero ganar el gol tomate pasó de vuelta escucha 2 estaría bien 3 ya estaría puteando un poco 4 goles sería muy peruano y que no empaten me cortaría la mano y que no ganen solamente baja la reputación del año no no le rompió la mano toma no 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 nada a lo malo sentía un poco más lejos pero no quiso ocurrir vamos a dejar que invita un gol para sí porque la verdad no quiero decirlo porque seguramente me van a hacer voy a dejar que meta un gol por lo menos así que el arquero lo permite vamos a hacer como que estoy haciendo mal pero en realidad estoy dejando que me metan un gol arquero loquito bueno hemos jugado así normal yo no lo sé el Brasil estaba segundo así que no creo que con 6 goles le podríamos bajar a... le podamos descalificar a descalificar del mundial una de las copas copa mundialista mundialista no sé lo que dije a ver gol ahí de una estaba todo calculado era para que le pase a ese y después voy a hacer un hermoso protip que viene ahora toma pasar de vuelta bien gol no bueno no no realmente me olvide por un segundo que tenía no mira qué está haciendo bueno qué está haciendo el personaje si estaba convulsionando no Vinicio Junior otra vez termina el tiempo voy a ver cuando termine esta carcacha voy a ver toma acá la pelota termino eh, se quedó trabado no se sigue último gol del año último gol del año si iba a decir che, como que hay que terminarla, ¿no? ya, ya, ya pasaron 90 minutos ahí está a ver, vamos a estadística no, bueno, ya le dije a ver, empezar, le bajamos el volumen acá, Copa, Internacional, Perú y vamos a ver seguramente el siguiente va a ser México obviamente a ver cómo va, datos el ranking, a ver ojo Perú como si yo, Perú primero, Argentina segundo México a ver yo con 6 puntos Argentina con 3 México y Brasil con 3 con 3 con 1 a ver grupo 1 ah, ya puedo ver el ahorro Qatar no vuelvo Qatar y Arabia Saudita le ganaron a China y Irán bueno, por ahora va a ver el segundo partido para ver y acá no va a ser grande de Australia le ganaron a Corea del Sur y Japón Croacia y Bélgica le ganaron a Grecia y Alemania Portugal y Noruega le ganaron a Polonia y España el bicho eh Serbia y Gales que le ganaron bueno bueno, sería que pasaron Serbia y Gales y y todavía no pasaron Países Bajos y Ucrania Sudáfrica y Chile pasaron y Panamá y Marruecos no bueno todavía no ya veo que queda Chile eliminado y pasa Marruecos lo cual sería muy peruano acá Uruguay y Canadá están pasando y Ecuador y Estados Unidos todavía no y ahí volvimos de vuelta bueno espero que les haya gustado y like para para el siguiente capítulo que sería Perú Pucha Perú contra Guillermo Ocho no es Mie Ocho Anaki o sea México contra Perú así que espero que les haya gustado like para Madre y Madre y tu papá tu papá tu papá tu papá Anaki